Con el propósito de promover la sana convivencia, acompañamiento al ingreso y salida de estudiantes y brindar apoyo psicosocial al interior de los planteles educativos, el programa Entornos Escolares ha llegado a 28 instituciones educativas oficiales del distrito. Entornos Escolares es un programa que se está desarrollando en este momento en el distrito, el cual consiste en llevar unos promotores de convivencia. En este momento estamos impactando unos 28 institutos educativos. Tenemos unos promotores de convivencia que se encuentran en la parte externa del centro educativo. Allí estamos pendientes de nuestros jóvenes estudiantes, todo lo que ocurre a su alrededor. Pero también es importante mencionar que tenemos un grupo profesional que previa a coordinación con la Secretaría de Educación y conocimos rectores, estamos llevando unas charlas, unas capacitaciones, unas orientaciones al interior del Instituto Educativo. En estas charlas educativas se tratan temas importantes para promover la sana convivencia dentro y fuera de las aulas de clase. Abordamos temas como el bullying, abordamos el tema como la prevención al consumo de estupefacientes, abordamos temas de familia, en fin, aspectos que conllevan precisamente a tener una buena conciencia ciudadana y un respeto no solamente para sus compañeros, para las autoridades, sino en todo un entorno. Busca precisamente eso, que haya una convivencia pacífica en el sector educativo. Los padres de familia también se hacen partícipes en estas estrategias lideradas por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Pues me parece bien, porque a los niños hay que prestarles más atención, más en la salida de los colegios, porque ahí es donde se ve ahorita la delincuencia, también la de despendio de drogas, entonces y los padres también que vienen a jugar a sus hijos, pues me parece magnífico, y que ellos tengan aquí pendientes también, eso parece genial. Claro, me parece supremamente importante, porque estos lugares o estos sectores son bastante complicados en el tema de seguridad. Entonces, que uno se sienta protegido o sentir que los hijos de nosotros están protegidos es bien importante. Me parece genial este nuevo paso o esta nueva idea, me parece supremamente importante. Por último, el subsecretario de esta dependencia, William Arias, hizo el llamado a los padres de familia para que asistan a las reuniones convocadas por las directivas de las instituciones educativas, ya que ellos juegan un papel fundamental en el desarrollo y la educación de sus hijos. Gracias. Gracias. Gracias.